Hey bueno gente, aquí estamos en el vlog de parkour número 2 aquí estamos con el compadre Miguel y ahorita estamos comiendo comida china porque toca comer bien para crecer fuertes y sanos aquí tenemos una galleta a la fortuna, entonces la vamos a abrir el humbotsi a ver qué dice tú puedes, tú quieres, tú vas a lograrlo y con el reto de hoy, literalmente es dale ¿cómo te sientes Juan Pablo? bien, bien, en la jugada hoy va a ser el día hoy va a ser el día, estamos preparados ¿qué lo vas a hacer? claro, hoy lo voy a hacer hoy va a la selección claro, hoy va a la selección hoy juega a JP hoy estamos preparados estoy en la juega vamos a hacer el salto legendario ha llegado el momento ya no hay vuelta otra señora ¿cómo lo vas a hacer? lo vamos a hacer y la vamos a romper ya saben, la galleta lo predijo está maravilloso vamos a hacer el salto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Voy a ver si me puedo bajar por un arco Quieres que te estoy tomando fotos Ah y esta monta estaba en doble de visión Si obvio sigo grabando Voy a ver si me puedo bajar por un arco Voy a ver si me puedo bajar por un arco Voy a ver si me puedo bajar por un arco Voy a ver si me puedo bajar por un arco si me soltaba me mataba literalmente increíble otro día volvemos que le cae el arco de eso fácil dale vamos a probar es una ardilla negra es una ardilla negra es un balón de basquetbol no puede ser más racista no se mantiene no vale la pena amigos no se mantiene no se mantiene no vale la pena como su ex cayéndose en sus mentiras y y y y y Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Tu cabeza se vuelve loca Tu sombra se... Tu cabeza se vuelve a la corriente Tu cabeza se vuelve a la corriente Dale 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 Yo soy el único que está viendo el show Queda lindo Es que puedes ver ¿Qué haces? Dale ¿Estás vivo? No, no mentiré, sí Pero estoy tomando fotos Ay, me pasan esta foto Se quedó mejor